Tercer y último bloque en el Día en 30. Te lo decía en el inicio, una noticia que publicó el portal Rosario 3 que la hizo el periodista Fernando Beusón y hace algunos días, logró entrevistar al hacker del gobierno. Un hacker que robó todos los datos del RENAPER, que tiene una base de datos increíble, y quiero hablar con Fer, que le hizo esta nota, obviamente un personaje anónimo el que entrevistó, para tomar un poquito de dimensión, de a veces el riesgo que corremos y la existencia de estos fenómenos del robo cibernético. Fer, ¿cómo andás? Nacho te saluda. ¿Cómo andás, Nacho? Gracias por la invitación a participar del programa. Por favor. Le hiciste la entrevista al hacker del gobierno, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, al mismo. Desde 2007 viene, ya molestando, esta es la segunda gestión. A la anterior, ¿te acordás? A Bullrich la atendió un pido en Twitter, con el hacker de la cuenta, después publicando datos de la Policía Federal, y bueno, ahora publicando datos de no todos los argentinos, pero pruebas suficientes como para que nos aseguremos que tiene el padrón completo con todos los datos del DNI. Yo leí esta nota que estamos viendo en pantalla, con la tranquilidad que él te habla, lo seguro de sí mismo, de que no lo van a encontrar, de que lo están... ¿Cómo pueden moverse, Fer, vos que entendés del tema, en un ámbito de total libertad y tranquilidad, estos hackers que le han metido la mano en los datos del Estado? ¿Vos sabés que este muchacho, él dice tener 23 años, no sé si es un número del que nos podemos fiar, y si tiene 23 años realmente sabe, de cualquier manera, no importa la edad, sabe mucho lo que está haciendo, porque me contó cómo va manteniéndose anónimo, y los pasos que toma, no solamente para que los detecte la Policía Federal, que lo tiene en la mira, sino otras agencias, porque ha hecho ciberdelitos en distintos países, por lo que me había comentado, se mantiene en el anonimato a través de distintos nodos de la red Tor, que es una red paralela a Internet, que el enrutamiento es diferente al de la tecnología IP con la que nos conectamos diariamente, y eso, y utilizando servidores remotos, VPN, posiblemente también una máquina virtual adentro de un servidor remoto, hace que sea muy difícil poder dar con el lugar físico donde está este sujeto, realmente puede estar en cualquier lugar, puede estar en Japón, o puede estar acá a la vuelta, y creo que es bastante difícil poder atraparlo, si el hecho de que cometa un error, cometa un error, lo agarran, tiene que cuidarse mucho, porque de hecho va preso seguro. Me quedo con esa frase, comete un error y lo agarran. Para tomar dimensión, la información que él tiene, ¿por qué es tan valiosa, Fer? Y en realidad, la información que tiene él, la tiene para la venta, de hecho yo lo contacté a través del foro donde la puso para la venta. La gente que se dedica a otro tipo de delitos, compra esta información, no quiere decir que él vaya a sacar créditos a nuestro nombre, pero sí va a brindarle esta información a cambio de dinero a estructuras delictivas, que con esto lo pueden usar para variedad de cosas que van desde, como te digo, registrarte con tu nombre en fintechs o plataformas bancarias digitales, validándote con tu propio documento que tiene de poder, sacar créditos a tu nombre, usar esa cuenta que crearon para cursar transferencias de dinero proveniente de distintos tipos de ilícitos, como puede ser la obra de dinero, venta de drogas, Fernando, te hago esta última pregunta y vamos a hablar otro día. O sea que a partir de este momento, a partir de ahora, ¿todos podemos ser víctimas de una ciberestafa producto de que el gobierno no supo cuidar sus bases de datos? Sí, no solo una ciberestafa, sino también estafas en el mundo real o un secuestro virtual o un secuestro real a partir de la reconstrucción de nuestros vínculos familiares con un simple entrecruzamiento de datos. Pueden saber quién es tu madre, tus hermanos, qué hijos tenés, qué sobrinos tenés. En función de eso, reconstruir fácilmente cuáles son tus movimientos semanales diarios. Uno no anda viviendo como un espía cambiando todos los días de recorrido, no haciendo una rutina diferente para tratar a los perseguidores, dejarlos atrás. Entonces es muy probable que alguien que pueda generar cierto interés en la dinámica del delito donde se van a empezar a mover estos datos sí nos puede complicar de muchas maneras. Te diría que ser víctimas de una ciberestafa sería lo más simple que nos puede llegar a pasar y en todo caso lo más tranquilizador porque más de quedar fichado en el veraz y generar una deuda con algún banco o entidad similar no va a pasar más que eso, pero llevándolo al terreno físico realmente alguien puede ser víctima no solo de excluches, robos, asaltos de los más variados, sino secuestro físico como te digo, en función de poder acceder a una gran variedad de datos que pueden reconstruir después el curso de la vida diaria de cualquier ciudadano y si alguno más o menos tiene fondos o algo que pueda recercar lo interesante de esta gente vas a ser presa del delito seguro. Ni hablar de la posibilidad de construir ya con un conocimiento más avanzado, no te digo estos mismos sujetos, otros a partir de las fotos en alta definición que incluyen esta base de datos a través de inteligencia artificial hacer un mecanismo de reconocimiento facial para poder en todo caso ayudar a reconocer determinadas víctimas a partir de la instalación de cámaras en lugares específicos o haciendo quién sabe uso de las redes de las cámaras que ya están montadas para poder de esa manera como te digo registrarte vos o a mí o a quien sea por qué lugares nos vamos moviendo en función de la identificación de nuestro rostro. Así que sí, sí, me parece que los alcances que puede tener para nosotros como ciudadanos son bastante graves. Me sorprende que lo minimicen de esta manera. Fernando, te agradezco muchísimo este contacto con el Día en 30 y vamos a seguir este tema porque es interesantísimo realmente. Te mando un abrazo grande e invito a la gente a meterse y leer esta nota que está en Rosario 3. Muchas gracias. Saludos. Ahí pasaba Fernando Brusson y logró entrevistar al hacker del gobierno, al hacker del RENAPER y escuchá todos los riesgos que corremos porque los datos nuestros están en manos de ladrones cibernéticos. Nos vamos, no hay más tiempo, que la pasen bien. Chau, chau.